¡Gracias! 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 Si te lo pillas, he dándole un poco más de ventaja, eh... ¡Tú miras si! Si, cortó o no... ¿Sabes? Mucha fila le da el tío... Se mata la banca ahí. 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 Se mata la banca. Se mata la banca ahí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.